...puntuales y las preguntas por favor. Y más adelante se les va a entregar el informe a cada uno, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, pregunta de aquí el señor Vicente, que va a pasar antes de... ...según, como ya estábamos viendo, dijo 13 millones de abiertos. Romo apareció 16 millones de dos, la primera pregunta. Y lo otro es que, bueno, entonces sería un mantenimiento para el futuro, ¿verdad? ¿Qué políticas hay sobre los catecinos que hoy prácticamente están... ...de prioridad de su proyecto a un bajo, bajísimo precio? Según el libro, el carácter Román y la vida, y decía que... ...ve distinto a todos, la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros catecinos de aquí tengan... ...algo de alarma, porque los productos también hay... ...los pesados siempre salen en la mano, los pobres son los que siempre salen también. Entonces, eso es una de las cuestiones de todo. Gracias, profesor Román, pues es la palabra del señor Tesoero, que le pregunta... ...creo que es una cantidad que manejó de 16 millones... ...y parece que hay saludo, gracias, profesor Román. Sí, señor Tesoeroero, por favor, tiene la mano. Sí, gracias. Entonces, si hacía mención de que los egresos totales de enero al gobierno eran de 16 millones de 142 mil, 52 o 47 centavos... ...de esos gastos le corresponde al periodo anterior, o sea, el gobierno anterior, en enero, hizo una devolución, o sea, es un gasto de 1.483.339 centavos... ...allí explicaba que el gasto que la corporación actual directamente ha hecho es de 1.600, perdón, es de 14.658.713, con 37 centavos... Gracias, señor Tesoero. Y, tal vez, es una pequeña observación, esa cantidad de laboratorio en la operación que se va a dar en el mes de enero... ...al desmontar los de 1.483.379 centavos... ...nos queda el saldo que va a ayudarnos. Muchísimas gracias. Ahora la otra pregunta es que hay un ética que tienen ustedes en relación a los agricultores... ...que están vendiendo sus productos a preceptados... ...los empresarios, etcétera, etcétera. Sí, señor Tesoero. Muy bien. Pero nosotros, este... ...hemos tenido reuniones con... ...Agerstock, el PAN, buscando algunas estrategias. De hecho, hemos tenido alrededor de unas 4, 5 o 6 reuniones durante este año. Tenemos que ser bien claros y específicos. El proceso es lento. Así que no podemos... ...endulzar el oído a la victoria. Se dice que lo toquéis, que lo toquéis. También debemos de reconocer... ...hay una ley de la oferta hermana... ...que el hecho de que cayó el precio el día de ayer. El problema está en que Estados Unidos hay una saturación del producto. ...y eso hace que los riesgos se desbloqueen. Y la repercusión es, obviamente, grande. Entonces, no hay una escapatoria. Además, siempre se ha dicho que ahorita en Estados Unidos hay muchos ofertantes. ...está Perú, que es también la competencia más fuerte. Está México. Está también el propio Estados Unidos en California. Y ahora la noticia es que Colombia, la ley que empezó a participar. Si ellos están, de verdad, hay... ...habían serios problemas. Entonces, tenemos que decir lo que es la ley, o sea, de la oferta hermana de Estados Unidos, ...planetablemente, se está saturando el mercado. Este, según el internet, los precios ya están alrededor de cinco o seis dólares... ...una carga de diez libras de arregla. Más los costos de jornada es demasiado altísimo. Más o menos, ya alrededor de cincuenta estados de dólar... ...para lo que es el pago de la montaña prima plana. Entonces, necesitaría un poquito más de tiempo para hacer, digamos, una presentación... ...es más alta y mucho más efectiva.